Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí continuando con este fantástico modo carrera con Carlos Alcaraz, que yo ya me he habituado a ganar todo, ¿no? Porque madre mía, en el anterior capítulo ganamos el Gran Slam de hierba y en el anterior el de tierra, así que madre mía estoy que lo petamos porque no he perdido ningún partido. Pero recordemos un poquito el progreso de la carrera y cómo vamos en cuanto a victorias, derrotas, es una auténtica locura, ya que tengo alrededor de cuánto, bueno, alrededor no, exactamente 62 victorias, 0 derrotas. 62 victorias, 0 derrotas, es una maldita brutalidad. Título 7, título de Gran Slam 2. Lo que no sé si se incluyen en eso 7, pero bueno, entiendo que no, ¿no? Y eso será el nivel de este año, no lo sé, la verdad. En fin, Carlos Alcaraz, puto amo, vamos a jugar, vamos a ello con, hoy es un vídeo más relax, ¿vale? Porque no creo que lleguemos a jugar el US Open, pero sí que quiero jugar un evento especial, Storiel y Nueva Delhi. Así que, ojo al dato. Vamos a ello con un evento especial, así rapiduti. Y vamos a ir, vale, estas tres me las he quitado, me quedaría esta, pero también tenemos aquí algún partido que otro especial. Por ejemplo, podría molar, ¿contra quién jugamos? Yo creo que va a molar jugar aquí en Nueva York y así ya pillamos un poquito de práctica en pista dura, ¿no? Además en Nueva York, donde jugaremos el próximo Gran Slam. Así que, ¿por qué no? Vamos, vamos a ello, me gusta, me gusta. Porque desafío de patrocinio desde el momento como que no hace falta. Así que, nada, vamos a despedirnos de la equipación que tenemos o me la voy a dejar. ¿Me la dejo? No me la dejo, no sé qué, no sé cuánto, pim, pam. Me voy a cambiar, no, me voy a mantener, me voy a mantener, me voy a mantener, sí, me voy a mantener. Mi jugador, jugar, vale, pues vamos a ello. Bueno, vamos a ello, sí señor. A por Lendel. Vamos a ver qué tal. Es un partido, ¿vale? O sea, creo que no es un set a tres juegos, sino son dos sets a tres juegos. Cada set, así que vamos a ello. Tengo ganitas, tengo ganitas. A ver qué tal, ¿eh? Hay que practicar antes del torneito, que llevo un tiempesillo sin jugar. Así que vamos a darle candelita. Un tiempesillo es muy poco, en verdad. Pero bueno. A ver, estoy mirando ahora las fotos que tengo en el móvil, que en E-I se las estoy buscando. ¿Por qué? Mira, por aquí tengo los de los packs de ropa. Hay que mirar la ropa nueva que tengamos, ¿eh? De hecho, creo que le vamos a dar un pequeño vistacito ahora. Y el próximo partido, o sea, el próximo partido que vamos a jugar, no sé si va a ser de ensueño. O va a ser otro diferente. La verdad es que tengo ganas de cambiarme ya de ropa, ¿eh? Así que ahora mismo, o sea, después de este partido, creo que vamos a hacer un pase de modelo. Y después jugaremos un torneito, lógicamente. Así que a ver qué tal. Espero ganarlo con bastante facilidad. Este partido no lo sé. Pero el... No, no, no. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. He tenido un problema con la equipo que no me detectaba el audio, tío. Me he rayado que flipas. Está un buen tiempo para solucionarlo. Pero... Lo he solucionado. Uy, 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 lo que... Lo que ha hecho, tío. Porque no le ha entrado, ¿eh? Pero vamos. Era un puntazo. En fin. Lo damos a ello. Ay, qué mal. Ahí está. Va a llegar, pero... Definimos. Muy bien. Pues de momento, rapidito, ¿vale? Rapidito. Partidito de ensueño. Boris Becker y también queda Michael Chan. Con Michael Chan puede estar divertido. Creo que será en... En Roland Garros. Imagino. Qué profunda la bola, ¿eh? Madre mía. Vamos a ello. Tomalía, chaval. Vaya resto. Esos son los restos que a mí me gustan. Esos son... Buena. Venga, para arriba. Subimos. Bueno, es que no hace falta ni subir realmente. Vaya... No, en serio. Vaya potencia, ¿no? Vaya potencia, tío. Mira qué buena. Ah, qué lástima, tío. Buena, buena, buena. Buena Lendel ahí. Venga, vamos a ello. ¿Cuánto mide Lendel? Tiene que ser alto, ¿no? Nos metemos en pista. Me meto más en pista. Joder, eso es una mierda. Claro. Es que no me puedo mover bien. Qué lástima, tío. Porque sabía para dónde iba. Sabía para dónde iba. Yo no doy ni un punto por perdido, ¿eh? O sea, no... No me voy a dejar... Buenísima esa. Buenísima esa también. Va a llegar, ¿eh? Ha llegado bastante fácil. Creía que le iba a costar llegar. O de hecho que iba a ser punto ganado. Esa sí que ha sido buena. Subimos. Ojo. Mierda. Me he ido demasiado al centro. Buena, 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 buena. Pues me ha ganado un juego, ¿eh? No todos lo pueden decir. Por ejemplo, Federer no puede decirlo. Madre mía, pobre Federer. ¿A dónde vas, Pablo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, colega? Buah. Nada, potencia y precisión, tío. Ya es que... Buena. Nos defendemos bien. Buenísima esa. Es que... Es que cada golpe... Es brutal, tío. Buena. Muy buena, ¿eh? Muy bien. Muy bien jugado por parte del Ender. Sí, señor. Vamos a... A continuar. Y vamos a intentar reventar. Ahí está. Sí, señor. Pues no se nos vaya el partido, ¿eh? Sacando a 192, tío. Bueno, esa llega a entrar y... Madre mía. A 201. Y mira que no he ido... No he ido a por... A por servicio, ¿sabes? Ay, qué pena ese golpe. Buenísima esa, ¿eh? Buenísima también. Abrimos muchísimo la pista. Ay, qué pena, tío. Los últimos golpes. Ala, chaval. Bien, bien. No ha llegado. Madre mía. Mira que la bolea también la tenemos malita, ¿sabes? Y aún así... Solemos bolear dentro que cabe... Bien, ¿no? O sea, no tan mal como deberíamos, digo. Deberíamos bolear y que nos costara la bolea muchísimo más. Y la verdad es que... No nos cuesta demasiado. Qué pena el golpe, tío. Tío, podría haber sido un gran golpe, tío. Y le he dado muchísimo... Muy pronto, tío. Porque me... No sé, me ha entrado miedo. Uf. Buena. Buenísima, ¿va? Muy buena, tío. Lo he hecho muy mal ahí, ¿eh? Lo he hecho muy mal ahí. Pues 30 nada, tío. Me gustaría romperte. La verdad. Me gustaría romperte. Buena. Va. Uy, esa dejada. Uy, esa dejada. Quería ahí cortar el ritmo y tal. Y ha sido una... Basura. La verdad. Me está costando el tío al final, ¿eh? Quería que me iba a costar mucho menos. Oh. Pero dale. Iba a ser una bolea de estas cortitas, flojitas, ¿sabes? Para que no llegara. Bolea dejada. Sería el golpe. Pero... Pero no me ha salido, tú. O sea, ni le ha dado. Buenísimo. Bien, 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 bien. Lo que hay que hacer, ¿eh? Para ganarle. Parecía que iba a correr menos. Buen saque. Ahí está. Bien, bien, bien. Venga. Nos quitamos... Este juego. La verdad es que me molaría que alguno de estos ya retirado y tal. No ganara un partido, ¿sabes? Porque diría, joder, no gana Nova Yoko. Y no me gana Nadal. No me gana Federer. No me gana Murray. No me gana prácticamente nadie. Bueno, literal, ¿no? Y solo me ha ganado un nota en exhibición. Y... Y Lendel, ¿sabes? Con más edad que... Qué pena, tío. Me gustaría esa bolearla, tío. Y el muñeco no me deja bolear. O sea, se espera, ¿sabes? Pero bueno. Estamos saliendo fuertecitos nosotros, ¿eh? A 204, o sea, nada mal. Y los restos... Estos tampoco están mal. Dentro que cabe. Vale. Buena esa. Ahí está. Esa es buena. Y esa es larga. Vale, perfecto. Esa es la que quería. Vamos a ver. A ver si lo metemos un poquito también nosotros en pista. Buena. Es que realiza golpes un poquito... Qué buena. Realiza los golpes un poquito... Cortos, tío. Oh. Quería pillarle el contrapiede, tío. Qué lástima. Para eso hubiese jugado en paralelo. Bueno, 15 iguales. Y cañote. Me cago en panini, tío. Ay. Vale. Vamos a ver si podemos aprovechar el segundo. Buena. No tenemos. No vas a llegar. Sí vas a llegar. No vas a llegar. Vale. 30 iguales. Dos puntitos y ganamos. Va. El set, claro. Luego queda otro. Así que venga. Y a ver si lo otro lo podemos... Hacer más rápido, tío. Pero también es que... Mierda, tío. Muy profundo, tú. Venga, va, eh. Buenísima. Y buenísima. Muy bien, pues... 40 iguales, crack. Vamos a ello. A mí me gustaría jugar también contra Sampras, tío. Contra Sampras sí que me gustaría jugar. Sampras, Agassi. La verdad que me molaría. Ojo. Buena esa. Buenísima esa. Y muy buena esa. Va a llegar también, eh. Venga, subimos bien. Perfecto. Venga, vamos. Es la nuestra, eh. Joder, qué golpe más malo, por favor. Buena. Buenísima. Subimos. Y ya está. Bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho. A por el siguiente. Uh. Se invierte. Mamón. Me he engañado completamente, eh. Me he engañado completamente. Bueno, me llega a hacer el paralelo y le reviento, eh. También te digo. Buena. Ahí, que mal golpe. Buenísima esa. Esa era, eh. Esa era la que yo buscaba. Esa era la que buscaba. Otro punto de set. Me cago en Panini. Buena. Qué mala esa. Pero bueno, no está mal tampoco. Cuidado. Esa es. Esa es. Vámonos. Uh. Me está costando, eh. Me está costando. Venga, va. 4-2. Ahora es el típico 3-0. Venga, ganamos el saque. Le rompemos. Ganamos el saque. Fácil. Vamos. ¿Estás listo? Venga. Casi. He intentado ir el ace. Ay, qué pena. He cambiado. Bueno, no pasa nada. Vamos a ello. Muy buena. Me ha echado un contragolpe. Aprovecha toda mi fuerza, tío. Buenísima esa. Buena también. Vale, se ha quedado parado ahí, eh. Menos mal. Menos mal. Buena también. Buena también. Sí, señor. Qué mamón. Ojo, eh. Problemas en el paraíso. Con el paraíso, con Z. Vamos. Buenísima. Brutal. Venga, bien. Esa era. Vamos a por la siguiente. Buah, qué bestia, eh. Qué bestia. Cuando nos ponemos así, somos una auténtica bestia, tío. Una bestia. Llega, eh. Bueno. Es que el mamón juega muy profundo. Mira el paralelo que me ha hecho, tío. Cualquier otro prácticamente ya le habría ganado. Buena esa. Cuidado, porque... Ojo, estamos metidos, eh. Eso es una mierda, tío. Eso es una mierda. Qué cagada, eh. Quería, quería bolearla, tío. Pero... Me cago en todo lo cagable. No me lo creo, puta red de mierda. Bueno, al menos me ha entrado. Me he quedado, me he quedado congelado ahí, tío. Me cago en la red. Me subo en la red siempre. Era un puntaco, eh. O sea, el ángulo que había conseguido ahí. Y la potencia también. Era brutal, fijaos. Y aquí, claro. Aquí qué hago, tío. Es que además ha dado línea, ¿sabes? Si no hubiese llegado, creo. Si no hubiese sido línea. Tanto profunda como lateral. Yo creo que a lo mejor... Y hubiese bajado un poquito de potencia el golpe. Yo creo que a lo mejor ahí sí llegaba. Pero es que, tío. Es que si me muevo rápido para allá. Me hace un cruzado que... Que ni la vuelo. ¿Sabes? Qué putada, tío. Intenta ir loco. Y no ha funcionado. Intenta ir muy loco. Buenísima. Buena, va. Ojo. Vale. Lo tenemos ya. Joder, qué buena. Qué buena, tío. Ey, tenemos problemistas. Tenemos problemitas, ¿eh? Bien, buen contrapié ahí. Buena. Vaya mierda dejada. Qué buena esa. Lo sabía. Lo sabía. Bueno, un error, ¿no? Venga. A ver si lo podemos aprovechar. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña, ¿sabes? Buah, vaya... Vaya leche, ¿eh? Vaya leche. Pues... 2-0, ¿eh? 2-0 perdiendo. Esto... Se complica. A mantener el saque. Rapiduty. No hago ni un maldito ace. Pero bueno. Buenísima esa. Es que mira qué bien. Qué bien se defiende, tío. Pero bueno. Vale. Vamos a ello. Buenísimo el saque. ¡Esa es! Ahora sin red, cojones. Ahí se carga el pelo, tío. Mira el pelo del... Joder, madre mía. Qué cosa más fea. Vale. Cuidado aquí. Que es que la manda a Pekín. El colega. Buena. Vamos a subir. Ahí está. Esa es. Vale. Le hemos pillado un poquito el contrapié. Él también a mí. Pero ese paralelo... ¿Qué? Ese paralelo... ¿Qué? Nada. 30, ¿eh? Vamos. Corre. Tiene ya el golpe cortado preparadísimo, ¿sabes? Toma esa. Sí, señor. Es que nos puede hacer... Es que... En iguales, tío... El golpe mío paralelo es un peligro. Bueno. Bueno. Bueno, al menos hemos llegado y le hemos obligado a otro punto, ¿no? Yo que sé. Puede dar la red. Puede echármela a mí porque se le va la olla. Esa es. Bueno, 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 bueno. Con mucho bote. Vale, perfecto. Pues recuperado, ¿eh? Yo creía que perdía, la verdad. Yo creía que nos íbamos al Super Tybrek. Pero ahora, difícil. Bueno, ahora difícil. Ahora Tybrek como mínimo, diría yo, ¿no? A no ser que pierda el saque. Cosa que espero que no. Bien. Cosa que espero que no, por supuesto. Buena. Lo sabía. Soy gilipollas. Subiendo ahí, los había dicho. Me la voy a jugar, a ver si la cruza. Pues no, tonto. No, no te la juegues. No te la juegues, crack. Ah, que ha llegado el... No, la volé. Y la volé ahí, ¿sabes? He acertado. Qué mamón. Vaya paralelo que me ha hecho. Qué inteligente, ¿eh? Qué inteligente, tú. Qué inteligente. Este golpe ha sido buenísimo porque... No me lo esperaba, prácticamente. Y me ha llevado más al pasillo, ¿sabes? Y me ha llevado más al pasillo, tío. Pues me ha igualado, ¿eh? Buena. Ahí ha corrido un poquito más, ¿eh? Ahí ha acelerado ahí de... Un poquito más. Y yo qué feo eres, mago. Bien. Unéis. Vamos a ver la repe. A ver si se le quitan los pelos estos, tío. Yo creo que no, ¿no? No, yo creo que no. No se le quita. Bueno. Es que ese golpe paralelo me sale muy bien, tío. Lo que pasa es que llega... Bueno. Buena también. Cuando tienen tanto... ¿Qué hace? ¿No le da el botón o qué? Porque juraría que le he dado. Pero bueno. Buenísima. Buen contrapié. Mira el paralelo. Miren, mal que no he subido. He estado a puntito... A puntito de subir, ¿eh? A puntito de subir antes. Si hubiese subido, me comía ese paralelo. Pero bueno. 15 iguales. Corre. No me esperaba ese saque, tío. Muy buena. Ay, qué mierda. Esa es. Mira qué profunda. Vamos. Esa es la que estaba esperando, gente. Esa es la que estaba esperando. Bien, 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 bien. Buena. No. Corre. Buenísima. 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 Vamos. 40, ¿eh? Punto de partido. Vamos a ello. Qué ángulo. Qué ángulo. Vámonos. Ha costado, ¿eh? Ha costado bastante, tío. Ha costado, bueno, 25 minutos que me he llevado. Deberían haber sido 15 o 10 minutos más, ¿eh? De lucha. Pero ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Es un buen preparativo para lo que viene a continuación, ¿no? Así que... Así que vamos a ello. Pepe, 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 vale. Vamos a darle a jugar. Vamos a darle al campeonato que era cuál. Dije que Nueva Delhi porque es pista dura y así aprovechamos. Y porque, bueno, no he jugado nunca ahí. En Estoril sí que jugué. Más que nada, ¿no? Porque es pista dura, ¿sabes? Cuando aquí también. En fin. Y luego jugaríamos, pues, el Youth Open y luego, pues, Cincinnati o Toronto entero. Y ya terminaríamos con Shanghai. Y, como no, el ATP Finals. El ATP Final. ¿Qué ganitas? ¿Me pondré primero antes de llegar aquí? Yo espero que sí. Yo espero que sí que vamos bastante, bastante bien. Así que, bueno, vamos a conservar puntos ahora mismo. Vamos a ver un poquito el ranking. ¿Cómo estamos? ¿Vale? Vamos a observarlo. Estamos dos. Estamos segundo. 9.590. Así que nos falta menos de mil puntitos. A ver, Rafael Nadal, ¿qué hace? Y es el número uno. Así que, siendo el número uno, entiendo que podrá jugar el Tennis World Finals. Que es un torneo especial. Y tiene que ser el mejor jugador de tu país. Es que me cago en Panini, Nadal. Tenías que estar primero. Si no, estaría yo, tío. Si Federer o Novak estuviese primero, tío. Me cago en Panini. Bueno, no pasa nada. Venga, va. Vamos a jugar Nueva Delhi, como decía. ¿Seguro que quiero jugar este evento menor? Sí, sí. Quiero jugarlos todos. Ya sé que es un evento menor y no debería jugarlo. Pero es por aumentar las estadísticas ya de paso, ¿no? Es en plan ya... Es llegar a X temporada con el máximo victoria posible, tío. Matías Grumet. Que no Gourmet. ¿Vale? Vamos a el nivel 4. O sea, nos lo vamos a merendar. Además, es un partido rápido porque es un... Es un Taibereca 10. Así que vamos a ello, ¿no? Pista dura, serie 70, tal. Bueno, nosotros estamos muy arriba, ¿eh? Nosotros estamos muy, muy arriba. Vamos a ello. India, tío. Qué bonito es también, ¿eh? Es muy bonito. Venga. Muy bonito, pero lo paso. Ya en la final veremos... Son tres partidos, ¿eh? Venga, para tu casa. A ver si podemos ganarlo todos de dos golpes, ¿no? Estaría... Estaría guay. De dos golpecitos. Flojita y no llegas. ¡Vamos! Vale. A ver. Está esto... Está esto... En máxima dificultad, ¿vale? Así que... Aunque sean unos pringados... La IA hace que no sean tan pringados. Esa red. Muy bien. No vas a poder con mi saque, amigo. No vas a poder con mi saque. Y mira que... Tampoco he sacado 200. Que sube. Que sube el mamón, ¿eh? No me lo esperaba, tú. Me cago en todo lo cagable. Que me va a hacer correr el pamplina este, ¿eh? Que me va a hacer correr el pamplina este. Venga, para tu casa. Seis. Uno más. Tampoco. Tampoco. Player one. Y... Vamos a hacer un saque... No. Muy alto. Muy alto. ¡Ahhh! ¡Qué pena! Me apura muchísimo, tío. Me apura muchísimo. Venga. Te voy a reventar, amigo Que te voy a reventar, colega No se me mueve, tío Ya estamos con los mismos errores Ahí no sé qué pasa Que hay veces que no No se mueve Ahora sí ¿No llegas? Bueno, pues mejor Ah, que es verdad que es a 10 Quería que era a 7, gente Quería que era a 7, tío Venga O sea, sé que era a 10, tío Pero no sé por qué me he confundido Pensando que era a 7, tío Joder, qué golpe más malo, por favor 9, el último, va Vamos a hacerlo bonito, por favor, muévete Bien Esa cortita Y Esa es una mierda, Pablo Esa es una mierda A ver si lo podemos hacer ahora Otra vez Qué mamón Qué mamón Pues nada Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa Tío, qué pesado eres, colega Ya está Ay, bueno Quería haber hecho algún globito más y tal Pero bueno, dos globos Uno malo, uno bueno En fin, es lo que hay Vamos por el siguiente partido útil Al siguiente Semifinales ya Vamos a ello Ahí está Jugador contra Hugo Sierro Hugo Sierro Parece portugués o brasileño O algo así, ¿no? Pero no Es de Venezuela Venga Venga, ahí estamos Sí, sí Hola, hola Es verdad Nos teníamos que cambiar de ropa Me cago en Panini Bueno, para Estados Unidos, ¿no? Claro Obviamente Para el Gran Enlamp Nos cambiamos de ropa Que ahí sí que Ahí sí que mola A ver, ¿y este tío quién es? ¿Quién eres tú? Creía que ibas a subir, crack Con el saque tan angulado Se invierte Es sordito Mira que lo has tenido, compañero Pero no lo has aprovechado para nada Bien Contrapié Eres tonto Pablo Eres muy tonto Pablo Ya no Ya, ya, ya Ya a todo no llegas, amigo A todo A todo no Esa es Vamos Cuatro Venga, eh No espabilamos, tío Buena Buena Venga, unos puntitos más Buenísima Ay, qué flojito O sea, brutal Vale, perfecto 6-0, eh 6-0 Que cago en todo lo cagable Venga 7 3 puntitos más Y hasta luego Buenísima Buenísima Venga Venga, pa' tu casa Un puntito más Que mamón, eh Se ha echado pa' atrás Creía que se iba a ir Pa'lante Eso es Quería meterlo en pista Para hacerle esto Si no aprovechaba su drive Así que perfecto Pues lo tenemos Pues lo tenemos Hombre La dejada de resto Ha sido un poco vacileo En las cosas como son Pero bueno Las cosas como son Eh Para bam, 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 bam Final Vamos a ver el estadio ahí guay Y jugamos contra Eh Yusuf Zayri Madre mía Vaya nombre, ¿no? De Marruecos Mira lo que bonito Ahí está el colegui El Zayri Contra Carlos Cuellos Y le ha ganado Qué bien Podríamos haber jugado Contra Carlos Cuellos Tío Hubiese molado, eh Hubiese molado Y haberlo dejado cero O uno ¿Sabes? La verdad que habría molado Haber jugado contra Carlos Cuellos Tío Pero no Ha ganado el tonto Nago este Que por cierto La camiseta es muy chula Me gusta ese polo A ver Qué nos ponemos nosotros Tío Qué ropa nos podríamos poner Nosotros Es que técnicamente Carlos Alcaraz Jugó las Eh Nito ATP Next Gen ATP O como se llame Tío Con la equipación Que tengo yo puesta ahora Joder Qué poco ángulo Tío Igual Lo mismo No sé ni cómo He llegado a esa Bueno El primero me lo mete Pero no pasa nada Vamos a por Todos los demás Y vamos a jugar Jugar bien Como nosotros sabemos Buah Ese buen contrapie Está a puntito De jugar el paralelo La verdad Buena Y ahí lo tenemos Que poquito Venga Una más Ahí está Ahí está ¿A dónde vas? Buena Buenísima Venga Tres Uno Vale Suficiente Nada Brutal Venga Cinco Uno Y además Que los notas estos Corren y tal Tío Es increíble No No Pero también es increíble El ángulo Que hacemos O sea Es verdad Que corren Pero Ahí Djokovic Habría llegado Por ejemplo O Lendel ¿No? Habría llegado De sobra A esa A esa Nadie Así de parado Igual Nadie Pero Qué leches El sonido Y todo Tío Entra No He apurado Demasiado Tío A la línea Qué buena Así muy flojo Y creo que Es porque le daban Mucho 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 Antes Bueno Bueno Vaya Failing En voleas ¿Sabes? He hecho un Es breve He hecho un Es breve Has tira de tiempo Que no Es breve Tío Has tira de tiempo Pero bueno Ahí está La final Ganada Nos queda Un partidito Más Muy bien Pues ahí Lo tenemos Vamos al menú Del torneo Aquí mantengo Puntos Y Nadal Veremos si mantiene O no Porque la verdad Es que no sé Lo que hizo El año pasado De hecho Vamos a verlo Vamos a ver El cuadro No Perdón Que me he equivocado La información Del torneo Para Saber Que son 180 puntos En este torneo Es un poquito más ¿No? O es lo de siempre No es lo de siempre ¿No? Sí Sí Es lo de siempre Creo Vale Ranking Es lo que yo quería ver Vale 460 Tiene Nadal 400 ¿Y yo cuánto? 590 460 590 Vale 460 Vamos a ello A ver A ver A ver 460 A ver si no se me olvida Septiembre 2021 Federer Ha ganado Eso es bueno Para nosotros Ranking 460 Mantiene Nadal Los 460 Y nosotros 590 Como era de esperar Y claro Entiendo Yo también Que en El torneo Este Del Del mejor De cada País Pues Entiendo Que a lo mejor No ganan No ganan Puntos ATP ¿No? Sería lo lógico Vale De hecho Si miramos A Federer Imagino Que Que no habrá subido En ranking Ni nada Vale Nos toca Un último evento Especial Vamos a jugar Con el último Evento especial ¿No? Vamos a Oh Que bien Desafío Advantage Y desafío Qualys Vale Voy a mirar el móvil Un momento Que tengo ahí Apuntadas las cosas Me falta El pack 4 De Alien De Sin Que no se si lo Completé A ver Que le da para arriba Sin querer Aleguay Estile De Sin Vale El de Sin Ya lo tengo Perfecto Luego me queda El de Aveberry Que me faltan 3 packs 3 packs De Aveberry Tío Y no hay ninguno De estos Y luego me falta Uno más De Advantage Así que Vamos a jugar ese Y Y ya está Y me falta También el Estadio Aticano Tío El Estadio Aticano Que tiene que volar Bastante Pero bueno Esto es un set A 3 juegos Y luego tenemos Por aquí El Estadio Aticano Que es este Que le tengo ganas Le tengo ganas Pero yo creo Que lo haremos En el próximo capítulo En el próximo capítulo No A ver un momento En el próximo capítulo Jugaremos el Use Open Y creo que ya está Y ya luego En el siguiente Jugaremos el evento especial Un Master 1000 Quizás Un evento especial A ser posible No Ahí me quedaría ¿No? 13 Tres juegos Pero aquí el ranking O sea Entiendo que los partidos No serán tan largos ¿No? O sí La verdad es que no lo sé Bueno Ya veremos De momento Lo que toca es Jugar el evento especial Y lo que quiero Ahora mismo Es la Advantage ¿Para qué? Pues para Mira si soy ya Este ya he jugado yo Contra él Creo Venga Ver información Por si acaso Yo que sé Habilidades Artista de la Volei Artista de la Tejada Sí, sí Lo conocemos La verdad Vamos a jugar contra el Que no nos gane Por supuesto Tenemos que ganarle Desbloquearíamos ropa Y veríamos Qué ropa le colocamos ¿Vale? Así que Vamos a ello Vamos a ello A ver qué ropa Yo estoy por ponerle Ya camiseta corta No Yo creo que para el año Que viene Le pongo una Sin mangas Y para lo que queda Del año No sé cuál le voy a poner Pero una que mola No sé si ahí Dao Nike A lo mejor sigo con Nike O a lo mejor Alguna ropa de esta nueva Que desbloquea Puede estar bien Bueno Jugamos en Roma Así que Vamos a ello Me recuerda A este tío Un poco A Fede A David Ferrer ¿Sabes? Me recuerda Tío No lo comenté Creo que la otra vez Que me enfrenté A él Pero es que me No sé por qué Pero me recuerda Tío Por la estatura No te digo Buena No, pero Cómo se mueve Rápido y tal No sé Se me hace un cierto Parecido Bueno Bien, bien, bien Creía que iba a llegar Buenísima Buenísima Sí, sí Me gustaría jugar Con un O sea Con un jugador De saque Saque volea Tío Que es mucho más complicado ¿No? El juego Porque obviamente Sus atributos De golpe de derecha Y todo es más inferior Y al final depende mucho De la volea Y la volea Es complicada En este juego O sea No la volea En sí Sino moverse En la red Te la pueden liar Bastante bien Hay que saber Mira Hay que saber subir Oh A ver Es muy bajito Amigo Y la tiro fuera Me cago en su prima El globo es algo Que todavía no controlo bien En el timing Tío Pua Vaya hostia Eso sí que lo controlo bien Eso ya Sí que lo controlo bien Pero los globos Claro Como los globos No van saliendo bien Igual que me pasa Con las dejadas Que No siempre Como esta No siempre Le doy perfecto Y sobre todo Las dejadas Que tienen mucho bote Esas me cuestan Mucho ver En qué momento Tendría que hacerla Buenísima Vale Pues el último ¿No? Sacamos nosotros Y ya está Vamos a ver La repetición Porque ha sido línea Por fuera Madre mía La maldita red No nos ha dejado Ver mucho Pero bueno Pero vamos Que se ha visto Dentro que cabe Toma otra Madre mía Colegas Como estamos No sé por qué Que me esperaba El Cago en panini Que no hago bien La dejada Esa tío Con lo fácil Que es Ahí sí Ahí sí He hecho bien La dejada Ahí sí Que la he hecho bien Y buscaba El ace Tío Buscaba el ace Pa' tu casa Ya pues Partido ganado Tío Vamos ahora A ver La ropica La ropica Pica pica Y a ver Vámonos Pack de ropa Pack 4 De advantage Vámonos 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 Vale Pues Pase de modelo Venga Vamos a ello A ver Que tenemos Más 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 A ver Vamos a irnos A mi jugador Y vamos a irnos A vestuarios Diría yo Así que Vamos a ello Tiempocillo carga Y a ver Que ropa Hemos desbloqueado Tío Que guay Me falta ya poquito Entonces que desbloquear Tengo que desbloquear El estadio Ese de Griego Que tiene Tiene que molar La verdad es que No lo he visto nunca Creo que nunca Lo he desbloqueado En la vida Así que No sé Tengo ganas De desbloquearlo La verdad Bien Tenemos Vamos con La marca Advantage Ya que Tenemos ropa nueva Y la Marca Advantage Por ejemplo Esta camiseta Me mola bastante Seguramente Juego con ella En el En el año Que viene Y por aquí Tenemos las nuevas Que serían Estas De aquí No se supone Tampoco me convence Mucho Bueno No está mal No No está mal Igual me la quedo Igual me la quedo No lo sé A ver Vamos a ver De todas formas Todas las camisetas Que hay Que son 21 páginas Así que Paciencia Tenemos también esta Puede estar guapa Esta o no O puede ser Horriblemente fea Más bien lo primero ¿No? ¿Y esta qué tal? ¿El blanco? No, no No me comete Bueno A ver Sin manga no quiero Así que Ojo Vale Adidas Por ejemplo Una Adidas Así moloncia Es que esta Me recuerda tanto Agassi Tío Me cago en panini Porque es la de Agassi ¿No? Pero Pero lo dicho Es que además Tampoco me gusta mucho La azulita esta También es bonita Pero me recuerda Entonces A A A este Al francés Que no me sale ahora El nombre A ver si vemos Alguna Nike También chula O algo Por el tema De la marca Aquí estamos Con Con que Esto es Nike ¿No? Vale Es que están todas Mezcladísimas ¿No? O sea Curioso Mira esta Así de rayas La de las rayas No me suele gustar Nunca De todas formas A ver si tenemos Aquí alguna Esta como que parece Que está chula Pero al final Como que no Al final No me gustó Demasiado Vale Luego por aquí ¿Qué más tenemos? Nada 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 La de los tribales Luego por aquí Estas No me gusta Nada Tampoco Vale Estas me gustan Más Estas me gustan Más Lo que pasa Que esta verde Por ejemplo Me recuerda A un personaje Que juega Con mi madre ¿Sabes? El personaje De mi madre Es lo que me recuerda Pero es bonita Es bonita A ver De otro color Por ejemplo Blanca O blanca Está Esta Así que los botones Y tal O sea De repente Nos cambiamos Adidas ¿Sabes? Representando Todas las marcas O O O O O O cual Vale Vamos a ver Si hay alguna Más chula También Y esta roja Demasiado ¿No? Demasiado rojo A ver esta No está mal ¿No? No está No está mal Pero demasiado elegante Tío Es que realmente No hay ninguna Que me convenza Y esta Que rara ¿No? El Ian Design Bastante rara ¿No? Esta como Que tiene botones O sea Es como una camisa Que cosa más rara Incómoda Imagino Mira esta Esta si que marea Que cosa más rara ¿Eh? Que cosa más rara A ver que más tenemos Estas son las camisetas Nuevas de Ian Design Que 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 desbloqueado O sea Lo llego a saber Y no las desbloqueo También podemos jugar Con su adera Así ya Por la cara ¿No? Ojo 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 Me gusta esta Bastante Tú Me gusta esta Bastante Pero es que no Es que no lo veo yo Me molaría Pero a la vez Es como si me pongo esto También ¿Sabes? Es que no No me lo voy a poner Si estuviera jugando Unas prácticas O algo Sí Pero Si no No Vale Y nos quedamos ya Sin camiseta Así que Me voy a quedar Con esta O eso O la de Adidas A ver la de Adidas Aquí A ver la de Adidas Que también me molaba Esta no estaba mal Y había otra Que era esta ¿No? Porque verde No, no Verde no me convence Nada Y la azul Como digo Es que me recuerda Venga Venga Nos quedamos con la de Adidas Tío Que me gusta ¿Por qué no? Pantalones Vamos a poner una de Adidas Vamos a ponerle Claro Es que este es verde Tío Terminación en verde No Vale Vamos a poner entonces Página 1 Me gustaría Mirar esta de cuadritos ¿Sí? No No voy a poner cuadritos Voy a ponerle esta Por ejemplo Nike En plan Adidas y Nike Juntitos ¿No? ¿Por qué no? Rayas negras Tal Y unos zapatos Se los cambiamos también O lo dejamos en Nike Vamos a mantenerlo Total Yo creo que así está guay ¿No? Sí Yo creo que así está guay Unos calzados diferentes Mira Estos son Adidas Los bajamos Y los ponemos Adidas Vamos a ponerle Adidas Que no le he puesto Adidas Yo todavía Por aquí hay más Ahí están los Nike Que me gustaban ¿Y qué más tenemos? Esto es morado Que cosa más rara ¿No? No me gustan A ver Está buscando algo Que tuviera amarillo Por el tema de conjuntarlo Pero claro Demasiado ¿No? Y este Ojo Este no es feo Este me gusta Este me gusta Dentro de lo que cabe Vale Fuera Y fuera Y este Tío Este no me gusta Este ya es demasiado A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Y la última página Ya Vale Bueno Nos quedamos con estos de Adidas Es que estaba mirando también Los botines Para el futuro ¿Sabes? Para la próxima equipación A ver si había alguno Que me convenciera Y tal Pero no No hay mucho Vamos a guardar Seguimos de los vestuarios Nos quedamos así Bastante elegantes Y ya el próximo La próxima vez que me cambie Seguramente me pongan Camisetas cortas La verdad que Este año Debería haber sido 2021 Porque yo creo que Yo no creo que Aguante mucho más Jugando la serie ¿Sabes? Me refiero A que yo creo que Intentaré jugar Los cuatro grandes Slams Ganarlo Yo creo que a lo mejor Podría estar guay La verdad Y eso metería Bastante tensión La Cuando pierda Me retiro ¿Sabes? En cuanto pierda Me retiro Y a lo mejor lo hago ¿Eh? ¿Quién sabe? A lo mejor lo hago Si pierdo me retiro Y yo Es como 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 pasarse el Dark Souls Sin morir ¿No? Algo así No No es el mismo nivel De complejidad Imagino Pero ya me entendéis Puede molar Bastante Puede molar Bastante Tío Si yo esto Me lo hubiese tomado Así A la primera Tío La primera vez De que Empecé la serie Tío Podría haber sido Muy chulo Pero claro Yo que sé Yo esperaba perder 20 veces ¿Sabes? Yo no esperaba En el primer año Yo no esperaba Ganar Ni un maldito torneo O sea Así tal cual Pero bueno Vamos a jugar Use Open Así que vamos a darle Para dejarlo listo Porque aquí Lo dejamos Por supuesto Ya dije yo Que el uso Pensé Ya para el próximo capítulo Y hoy va a ser Un poco relax Que al final Hemos llegado a 56 minutos Pero bueno Hemos jugado ahí Partido de Lendel Que han sido Casi media hora Que bastante loco Arsenio Formoso ¿Vale? Ver cuadro ¿Vale? ¿Dónde estamos? Estamos obviamente En la otra parte Porque somos segundo Y jugamos contra Ojo Murray Que guay Me gusta Me gusta Tengo ganas De jugar De jugar este torneo Luego está Roger Federer También por aquí Así que entiendo Que jugaré Contra Murray Contra Y contra Simon Simon Era el que yo decía El francés Que decía yo De la Del polo ese azulito Que me recuerda Así que guay Jugamos con Con James Blake Se parece un poco Claro como es calvo Y es oscurito Pues se parece No te digo A ver Bueno pues lo dejamos aquí Muchas gracias por verlo Era un vídeo Un poquito más de relax Así que nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós